Quinos Tomando aire por favor Toma la panza Suétenlo por la boca Dale vuelta Eso Hoy lo van a tomar 5 Eso Tomando la muñeca Flexión hacia el lado derecho Eso Cambio Ahora el izquierdo Flexión hacia el izquierdo Lo más que puedas No se fuercen mucho Vamos bien Tomamos nuestro foro Lo más que ponemos Cállate la cabeza Y hacemos Incalamos Lo que podamos Nada más Ok Cambio Lo que podamos Lo que podamos únicamente No se esfuerce Cambio Un abracito bonito Si Adiós Muy bien Cambio En tu camino Nuevo en ti Perfecto Muy bien Y el sol brillará Agaramos un poco Más que pueda Pero sin forzar Sin forzar Sin forzar No habrá Y no habrá nadie Que no es tuya Lo más que podamos Lo más que podamos Lo más que podamos De tu alma Lo cual no es una suena Solta suena Que no es tu amor Que no es tuya Que no es tuya Que no es tuya Que no es tuya Lo que podamos Lo que podamos ¡Suscríbete al canal! Cámara, tú de todos los días. Prisionados, presión, presión. El lado derecho, las joyas, las joyas. Respiramos. Hacia el lado contrario. Hacia el lado contrario. Cambio. Ahora en el discreto. Hacemos lo mismo, presiones, 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 estiramos al lado contrario, al lado contrario, muy bien, ya terminamos casi, pie derecho al frente, levantamos la punta, flexionamos la rodilla, el otro pie, y vamos a estirar lo más que podamos, no queremos llegar a la punta, no, no queda nada que estirar, lo más que puedas, yo no puedo, cambio, a poco, vamos, estirense, y con eso terminamos, gracias, Muchas gracias, compañeros del sede, pasamos, si gustan pasar, activados.